¿Qué onda? ¿El sombrero? ¿O quién es el del teléfono? ¿Qué onda? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y arriba, mandadera, por favor! Me dice el amorado, pero de eso lo maté Todos me dicen el negro, soy niño, pero puse suero Y así me salta un gallo, no me le rasgo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Oh, de este borracho velo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que siento que en él es que dice! ¡Y después de niño perdido! ¡Y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Oh, de este borracho velo! ¡Que me siga la tambora! ¡Es lo que en él es que dice! ¡Fue ese niño perdido! ¡Y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!